El teatro de la central de Abastos más grande del país, Corabastos, durante 48 horas continua se convirtió en el centro de operaciones de 150 desarrolladores de aplicaciones. Su labor, crear herramientas para web o móviles útiles para la cadena productiva del agrocolombiano. Estamos desarrollando Placita en línea. La idea es interconectar oferta con demanda de pequeños productores en el campo, agricultores, con bastante demanda de consumidores. La idea era proponer 10 retos, 7 con datos públicos y 3 de emprendimiento a los participantes y estos en grupos trabajar, buscar y crear aplicaciones, desarrollar prototipos funcionales que dieran solución a problemáticas planteadas. A medida que se va utilizando la aplicación, se va generando una cultura para que a futuro se vea representado en mejores condiciones de ahorro, más proyección a futuro, más inversión, en fin, todo ese tipo de cosas que puede generar el ahorro. Los retos planteados en esta agrotón se basaron en insumos, trámites, mercado de tierras, educación financiera y calidad. En nuestro aplicativo es muy gráfico y quiere reducir los pasos para crear los trámites. Entonces es muy funcional en cuanto que si quiere el trámite no tenga que hacer muchos pasos, sino que sean dos pasos nomás y que sea muy explicativo todo. Para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural es vital el matrimonio, jóvenes y tecnología para la transformación del campo colombiano. Por eso hizo un llamado para que iniciativas como esta se mantengan en la agenda del gobierno nacional.